El gobierno del estado de Guanajuato abrió al público la zona arqueológica de Arroyo Seco en el municipio de Victoria, que se suma a las zonas de la Cañada de la Virgen de San Miguel de Allende, Plazuelas en Pénjamo, Peralta en Abasolo y el Córporo en Ocampo. La zona está integrada por una planicia y dos pequeñas elevaciones naturales. En ella se ubican conjuntos pictóricos que confieren a este sitio su valor patrimonial, ya que es una de las concentraciones de arte rupestre más importantes del país. El Centro de Atención a Visitantes cuenta con recepción, taquilla, sala introductoria, sala de usos múltiples, área de exposiciones temporales, bodega, taller, oficinas administrativas y estacionamiento. En Arroyo Seco, la administración estatal destinó recursos concurrentes por más de 20 millones de pesos que se aplicaron en la investigación y conservación del sitio, así como en la construcción del Centro de Atención a Visitantes, Notimex.